Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues por fin estoy algo más recuperada, gracias a Dios ya se me ha quitado el resfriado que la verdad que he cogido una buena, aunque todavía sigo un poquito, pero bueno, más o menos voy tirando y nada, qué mejor forma en sí de volver que con un look hoy que voy a salir el domingo, ¿vale? y estoy un poquito aburrida voy a salir con mis chicos a dar una vuelta y nada, prácticamente es un look muy facilito, muy diferente, porque no suelo utilizar estos colores muy a menudo pero bueno, espero que se vea bien, creo que no sabe muy muy bien del todo, pero bueno a ver, el look, a ver es muy facilito, simplemente es con uno de los nuevos dúos de Essence y bueno, vamos a hacerlo muy rapidito, ¿vale? primero de todo deciros que de base llevo la Estudio Fitch Fluid de MAC y esta es la que yo utilizo la NW35 la estoy aprovechando lo máximo porque ya mismo se me va quedando oscura después de correcto de ojera el Estudio Finish Console de MAC y este es, a ver si lo veis el NW25 está un poco la pegatina ya guarreada después de colorete llevo este, el Blasher de H&M y es el número 17 17, ¿vale? que me lo compré hace un montón y todavía me dura, es una basada después en los labios antes de empezar así llevo un labial de NYX es este y es el Pinkie Pie y es este color que me gusta mucho pero es un rosa y bueno yo no soy de muchos rosa, ya sabéis luego de como primer he utilizado el Eye Lip Primer de ELF que cuesta 1,70€ creo que es súper baratito me encanta y bueno, un poquito más en los ojos de sombras llevo, como ya os he dicho este nuevo dúo de Essence que a ver si se ve bien ahí esperad lo voy a abrir está un poco roto porque la sombra rosa ha venido un poco reventada pero bueno tengo que que advertiros que el rosa no se nota pena supuestamente el rosa va aquí abajo pero es que no es la cámara sino que yo en natural no lo veo tampoco y bueno vamos a empezar, ¿vale? con este pincelito que este que es el Eye Shadow C Brush de ELF voy a coger la sombra gris y si no tenéis este pincel podéis utilizar cualquiera así muy amplio para que bueno que sea más fácil aplicaros la sombra por todo el párpado del mundo un toquecito le damos le damos 10 y voy a coger un poquito más es una sombra súper luminosa la verdad que es un gris muy bonito pero bueno apenas tampoco se nota que sea demasiado gris ¿vale? no es un gris oscuro pero en sí es una sombra que se puede utilizar para diario así vale ahora cogeríamos un pincel para difuminar este es de Mártora que lo bueno que es nuevo todavía no lo había enseñado y lo estoy bueno probando a ver cómo va para difuminar porque sinceramente no encuentro ninguno medio buenecito para difuminar quito un poquitito ¿vale? para que no quede la raya marcada este puede ser que es tipo lápiz o algo no es que esté sucio sino que ya el color se ha quedado así y es de Sigma el 219 y se quedó el color gris áseo negro y ya no hay manera de quitarlo voy a coger el tono rosado ¿vale? que es un rosado hielo podríamos decir en sí las dos sombras son tirando a hielo y vamos a aplicarlo en la parte de abajo en la parte de abajo y también he aplicado un poquito de primer porque si no no aguanta nada y si no no pigmenta nada este rosa si es cierto queda mucha luminosidad pero el color se lo dejo por ahí creo que este look es bastante ponible y lo podéis utilizar pues para todas las ocasiones en sí no sé yo me lo pondría hasta para el colegio pero sinceramente tampoco me levantaría tan pronto para maquillarme para ir al colegio más o menos así ahora voy a coger este pincel de de elf que es este a ver ahí vale está sucillo ya y voy a darle unos toquecitos para difuminar y que no quede mucho exceso en esa parte ya hemos terminado en sí con la sombra ah no mentira voy a coger ahora un poquito de agua de avena yo utilizo la de deli plus con el pincel y ahora vuelvo a coger con este pincelito el 219 de sigma vuelvo a coger sombra rosa y así supuestamente va a pigmentar más y voy a dar en la esquinita del ojo vale y ahora por último ya para resaltar un poquito porque ya como ya sabéis yo imposible de que no salga con un delineado o algo en el ojo voy a utilizar el green eyeliner de elf así ahí y este es bueno el típico el black con un pincel en este caso voy a utilizar este muy finito de martora y voy a coger el producto y voy a hacer un delineado muy a raíz de pestañas ya que no quiero marcar casi nada simplemente fortalecer un poquito mis pestañas y lo hago también en la parte del lágrima veis simplemente es muy a raíz de pestañas y ahí está parte también para que bueno así fortalezca más en sí las pestañas y parece que como que tenemos más pestañas y apenas tengo y por último por último voy a utilizar esta máscara de pestañas que bueno ya conocéis fall last effect de mass factor que no sé por dónde lo pone pero bueno vale mass factor y bueno que ya está casi agotada y ya la quiero aprovechar lo último para tirarla el pelo más o menos así tampoco quiero abusar mucho de la máscara de pestañas y una edad en sí este sería luz como veis algo muy muy facilito creo que para sirve para todas las edades en sí también tengo que decir que por ejemplo si ustedes tienen el ojo muy como voy a decir resaltones vale un poquito más fuera de no el hundimiento vale del ojo no utilicéis estas sombras tan brillantitas y demás y ni tan claras porque si no va a resaltaros más el ojo todavía necesitaréis una sombra más que nada que lo siento mucho por estos días que he estado fuera que muchísimas gracias por todo el ánimo que me habéis dado porque ha sido muchísimo y que nada que estoy de vuelta y espero estar mucho tiempo más así que nada que un besito muy grande y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau Adiós.